1, 2, 1, 3, que siga la fiesta Argelia La reina Vámonos con la nuez ¿No es? No es Entonces, ¿qué es? No es que no te quieras Si ya No te sigo besando No es que no te quiera Si ya No te sigo besando La cruz No pesa lo que cala Son los filos, cariño santo, cariño santo Yo no te dejo Y aunque me griten, aunque me griten Que ya me estás, que ya me estás Que ya me estás acabando No te sigo besando No te sigo besando Las balas perdidas peganos Siempre en mi pecho Las balas perdidas peganos Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, balas perdidas, balas perdidas Viena y el mouse que se ha tronado, que se ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Chale, chale, chileo Ay, chiquillo, chileo Cuatro despedidas las tengo Para ti escrita Cuatro despedidas las tengo Para ti escrita Y hay telas de copa que llores cuando te digan Van la perdida, van la perdida Y amando estamos Y aquí murió, y aquí murió Y aquí es a Dios, y aquí es a Dios Que tengas suerte en tu vida Esa denominación de bala perdida era para alguien que no le veías ni el polvo ¿De plano? ¿De plano? ¿Ni la luz? ¿Ni nada? Era una forma de calificar ¿Pero en qué cuestión en el amor? ¿En todo? En todo En todo Parrandero O que andaba por ahí rompiendo cosas De todo tipo de cosas Pero así como las balas Es que antes había mucha bala perdida Bueno, de otro tipo Si Yo me acuerdo cuando era chico en el pueblo Fiesta, métanse a la casa Porque empezaban los balazos Al cielo Pero luego se oía donde caían Fíjate que Allá por el pueblo En las fiestas Luego ya ves que Siempre se sacan a relucir las pistolas Y había un señor allá Lejos Con su pie en la cerca de alambre Y se fue una balacera Dentro de la boda Y Él fue el que Lo mataron las balas Fue a dar dos balados donde estaba él Y al que le tiraron No le pegaron Pero es mentira Que si estás adentro No te toca Si aquí hubo Platicaste de un caso De alguien que fue al cine Y estaba una niña sentada En una butaca Dentro del cine Y por un huyito Que estaba en el techo Le entró la bala Y la mató Un niño Si Un niño Y yo me acuerdo Que el 16 de septiembre Nos decían siempre No, no vayan Al pueblito No vayan No vayan Yo no entendía por qué Y cuando fui Igual El Luego, luego las pistolas Para gritar viva México Hasta me decían Es que aquí El pretexto es lo de menos O sea, aquí sí Divorcio Velorio Se casan Sacan la pistola Es que ya está prohibido En año nuevo Disparar las armas Al aire Ya está uno Ya no tienes por qué Disparar Por los accidentes Hablando de balas perdidas En un pueblo Andaba un señor En Sumilpa Y un peón Y estaban unos soldados Tirando Pues estaban lejos Tirándole unas palomas Y a ese señor Iba caminando en Sumilpa Y le pegaron atrás En una macha Y entonces entrevistaron Al Al que iba con él Al peón Y dice Oiga y le pregunté Oye, ¿cómo fue? ¿Dónde iba? No, pues mire, aquí veníamos Y el señor Merced iba aquí Y yo iba atrás Y decía Caray, pero si usted iba atrás ¿Por qué no le pegó a usted la bala? Y era un señor bien humilito Y dice No, es que yo regresé a ver Y cuando vi que la bala venía Me quité